El año de cultura cumple Rafa, el año de cultura es su linda bonita, el año de cultura cumple Rafa Petra Cepeda, tiene ese aplauso fuerte Petra Cepeda ¡Escuchen este sentimiento! Con la encendida en la llantillana paten van tumba de la quimbamba Rumba, macumba, candombe, bambula Rumba, macumba, candombe, bambula Rumba, macumba, candombe, bambula Entre dos filas de negras caras Ante ella, un congo, bongo y maraca Ritma, macumba, bomba, bambula Los pasos lentos, la negra avanza Y de sus inmensas grupas resbalan Meneos cachondos que el congo cuaja En ríos de azúcar y de melaza Prieto, trapiche, de sensual Zafra El caderame masa con masa Masa con masa, masa con masa Esprime ritmo, suda que sangra Y la molienda culmina en danza Zafra 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 Con la encendida en la llantillana paten van tumba La bomba, flor de tortora Rosa, rosa de Uganda Por ti que la pitan bombas Por ti en calenda desenfrenada Quema la antilla su sangre Haití, Haití, Haití te ofrece sus calabazas Como esos, como esos rrones te da Jamaica Cuba te dice Cuba, cubita bella Y esta noche no vas a poder dormir Sin comerte un cucurucho de maní Dale, dale, dale mulata Pero Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico, mirá Amba, sus mis tombolos de negras caras Tronan tambores Vibra, vibra, maraca Que por la encendida Que por la encendida Hay antillana ¡Pero se pega! Rumbaba, tumbaba, tumbaba, cantor Rumbaba, tumbaba, cantor Deandra quembaba Babem & Tumba ¡De la timbamba! ¡Entra, se puede! ¡Gracias!